Antes de eso nos llega una noticia internacional importante de nuestra cadena aliada Radio Francia Internacional y es que Corea del Norte ya acaba de lanzar su primer misil balístico del año. El presidente Fumio Kishiya de Japón y la presidencia de Corea del Sur acaban de anunciar que efectivamente Corea del Sur hizo un lanzamiento y parece que hay una carrera armamentística ahorita en este momento entre Corea del Norte y Corea del Sur. Recordemos que en 2019 cesaron las negociaciones, Trump tuvo una muy buena relación con Kim Jong-un paradójicamente siendo Trump de derecha, republicano, siendo Kim Jong-un el líder de una dictadura comunista pero bueno, él logró de alguna manera apaciguar los ánimos. Ahorita están totalmente paradas las conversaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte y hoy acaban de anunciar ese lanzamiento del primer misil balístico del año. Eso es preocupante porque el año pasado, entre septiembre y octubre, Corea del Norte ya había lanzado dos misiles balísticos uno de ellos desde un tren que es un misil balístico hipersónico que parece que la prueba la superó con éxito y ahora tenemos este nuevo lanzamiento ya les contaremos más adelante de qué se trata pero pues una situación preocupante lo que se vive allá en la península de Corea. ¡Gracias!